Estas participando por 5 mil pesos. ¿Cómo te va? Bien. Claro que sí. Hoy por adivinar una palabra de cuatro letras. Facilísima. Cuatro letras. Cuatro. Llama y adivina. ¿Cuál es la palabra? Vamos con las pistas. Pero claro que sí. Cuatro letras. Cuatro ruedas. No es gato. No es gato. No es gato. ¿Cómo quién? Dale. Como el pedazo. Eso. Era algo que antes te podías comprar y ahora impensado. ¿Qué te vas a comprar ahora, pedazo? Algo que ya no se produce en el país, sino que vienen de afuera. Exactamente. Porque está destruida absolutamente la industria motriz. Algo que ya dejaste de usar porque no podés pagar sopeajes. Que se carga con nafta. Eso. Nafta es cada vez más cara porque hay que grabar una. Cada vez más cara está liberada. Por supuesto que sí. ¿Qué es? ¿Tienes el gerente de Shell? Chicos, me parece que no va. ¿Qué pasó? ¿No gusta? La gente no está llamando. ¿Por qué? ¿Qué tiene más? ¡El gerente de Shell! Jejeje. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.